¿Para qué te la das de sabio? Si yo conozco tu historia Conmigo, conmigo hoy, ya tú quedaste Yo sé que me tienes roña La roña que tú me tienes A mí, a mí no me mortifica Porque el planta que tú te das Lo venden en la botica Dejate de tanto alarte Y vive la realidad Que por más que tú trates El mundo nunca cambiará Yo sé que te dicen sabio Y sabio, sabio tú serás Pero con tanta sabiduría Y no tienes felicidad Si tú no tienes felicidad De sabio no tienes nada En el solar te vi Coquitiéndote las medias Entre lirios blancos y alelí Flores y gardenias Y si tú no tienes felicidad De sabio De sabio no tienes nada Y dijo el sabio Salomón En el capítulo número uno Que cuando no había mujeres Mayimbe Mayimbe andaba desnudo Y si tú no tienes felicidad De sabio Ni comyele Dico comes Chau 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 Chau